Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más solo haciéndote miembro del canal Os espero ¡Buenos a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos a las teorías Y Pennywise vuelve a ser protagonista en este vídeo Se hace ya un tiempo hablamos de que Pennywise y Minnie Poppins podían ser la misma especie Ahora vamos a comparar a Pennywise con otra especie de otra película que quizás os suene Es la otra madre de Coraline ¿Qué tienen en común estos dos personajes que podría unirlos? Es lo que vamos a hablar en este vídeo Así que sin más vamos con la teoría Pennywise y la otra madre son de la misma especie ¡Comenzamos! Si nunca has visto la película Coraline del año 2009 Probablemente creas que se trata de una de las fantásticas películas animadas de Tim Burton Pero no, la película nominada al Oscar a Mejor Película de Animación en el año 2010 Es obra del director Henry Selig Quien también dirigió la famosa Pesadilla antes de Navidad en el 93 Coraline supuso una revolución en el mundo de la animación Sobre todo en la forma en la que el terror se adaptaba al público infantil de una manera muy acertada La película nos cuenta la historia de Coraline Jones Una niña que harta de sus padres y su rutinaria vida Encuentra la entrada a un mundo paralelo que supone la versión idealizada de su mundo normal Aunque lo que no sabe es que esconde algún que otro secreto siniestro Lo más siniestro de este otro mundo Y de la película entera Es la otra madre de Coraline Beldam Que habita en ese mundo paralelo aparentemente perfecto Beldam da miedo Porque viendo la película descubrimos que realmente no es esa idílica figura materna Sino un horrible monstruo Pero, ¿no os recuerda a alguien este monstruo? A vosotros quizás no Pero en Reddit, hace dos años, un usuario se puso a pensar y ha desarrollado una curiosa teoría En la que sostiene que Beldam pertenece a la misma especie que Pennywise de IT Pennywise tiene mucho éxito Parece que muchos personajes están basados en él Os voy a explicar ¿Qué podrían tener en común la otra madre y el monstruo salido de la mente retorcida de Stephen King? Si lo pensamos bien, más de lo que parece Según la teoría, sabemos que Pennywise es un vampiro emocional interdimensional Que se alimenta del miedo de los niños Atrayéndolos, adoptando la forma de un payaso Y transformándose en aquello que más miedo les da En la Tierra, sin embargo, sabemos que su forma real Es una especie de araña gigante que resulta ser los fuegos fatuos Una masa de luces que con tan solo mirarlas provoca muerte o locura Como bien sabemos, les pasa a ciertos personajes tanto en la novela como en las películas Beldam, esa otra madre por su parte, es igual de aterradora Vale, a lo mejor es una versión light sin causar traumas ni nada Y es capaz de atraer a sus víctimas cambiando de forma a placer Y manipulando la realidad que rodea a sus víctimas Eso sí, en lugar de convertirse en aquello que los niños más temen Se transforma en lo que los niños más desean En el caso de Coraline, unos padres presentes e involucrados No busca el miedo, sino que consume el amor de estos niños Si os acordáis de la teoría de Mary Poppins y It son la misma especie Mary Poppins se decía que era un ser que consumía la risa y la amistad de los niños En este caso, hablamos del amor de madre e hija Consume ese amor de esos niños hasta el punto de que no deja nada de ellos Además, tampoco es humana, sino que también tiene esa forma real Entre comillas, en forma de araña gigante Coraline consigue acabar con ella cuando rompe esa ilusión en la que estaba viviendo Rescatando así a todas las almas de todas sus víctimas Si recordamos, en It puedes vencerle una vez le demuestras que ya no le tienes nada de miedo Que su miedo ya no sirve de nada Que eres valiente y que él no puede hacerte nada En ese momento, él se hace débil Él siente el miedo Cuando desaparece, todas las víctimas de Pennywise que no han sido asesinadas Vuelven a su estado normal Pero no son los únicos Porque los que siguen los trabajos de Stephen King sabrán que Dumbledore De la serie La Torre Oscura Podría ser otro ser de la misma especie que los anteriores Dandelo es uno de los personajes que se encuentra en su camino Roland El protagonista de la serie Y que aparentemente es un simpático anciano Pero que en realidad es un monstruo que se alimenta de la risa de las víctimas Cuando por fin acaban con él Resistiéndose a su sentido del humor Se ve como se transforma en su forma real entre comillas Que una vez más Es uno de esos insectos gigantes Que tanto parece que le gustan a Stephen King ¿Qué opináis vosotros sobre esta teoría? ¿Creéis que la otra madre podría ser de la misma especie que Pennywise? Y juntos formar parte de un universo conjunto Junto con Mary Poppins La otra madre Pennywise Y Dandelo Y hasta ahí llegamos hoy Esta ha sido la teoría que un usuario de Reddit hace ya unos cuantos años Realizó sobre que Pennywise y Coraline Pues eran la misma especie Además de unirlo junto con otro de los personajes de La Torre Oscura ¿Qué opináis vosotros sobre esto? ¿Podría ser verdad? ¿No creéis que tiene sentido esta teoría? Como siempre dejadme todo lo que pensáis en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!